Muchas gracias, Presidente. Me parece todo menos casualidad, señor Secretario, que regrese el PRI al poder y regresan los infiltrados a las manifestaciones sociales. Los grupos de llamados anarquistas que hicieron gala el 1 de diciembre de 2012, es decir, el primer día del gobierno de Peña Nieto, son la más grande contradicción posible. Lo son porque aparentemente están en contra del gobierno, pero en sus hechos no pueden jugar más a su favor, Secretario. Dada la composición social actual, la única herramienta que puede realmente comprometer al gobierno federal a cumplir sus funciones de forma democrática, es desde luego la organización ciudadana. Sin embargo, ante el descontento y la consecuente organización social, los encapuchados son sumamente oportunos para el gobierno. Se presentan a las movilizaciones armados y violentos, no para dispersar a la policía, sino para dispersar a los manifestantes y, claro, la atención pública. Suben de tono la protesta, incitan a algunos, y ahuyentan a la población civil pacífica, a las madres, a los jóvenes, a los estudiantes, a todos quienes salen a manifestarse de manera pacífica. Habiendo marchas tan violentas cada vez, la gente prefiere quedarse en su casa, lo cual podría hacer pensar que el descontento no es mayor. Pero se equivoca, Secretario Chong. Utilizar medios violentos para desincentivar la manifestación pública no implican conformidad con el gobierno, al contrario, la creciente. ¿Y qué decir de los medios de comunicación que complementan la estrategia al difundir exclusivamente las acciones violentas, ignorando los reclamos sociales y las causas del descontento popular, haciéndole el juego al gobierno, inclinando la opinión pública hacia la represión? ¿Usted, Secretario, siendo el encargado de la protección de los derechos fundamentales como la libre manifestación, siendo el encargado también de verificar el uso legítimo de la fuerza pública y de regular los contenidos de los medios de comunicación, le pregunto para cuando tenga oportunidad de contestar. ¿Cree usted que sea mera coincidencia que los infiltrados y llamados anarquistas hayan reaparecido justo en la víspera y regreso del PRI al poder? Y si no es así, ¿por qué no se ha utilizado el sistema de inteligencia para dar con este grupo de provocadores? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora diputada y señores diputados. Por favor, respeto a la oradora, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!